El Tribunal Estatal Electoral convocó a sesión pública el sábado 30 de julio para desahogar la impugnación contra la elección a gobernador del Estado, donde validó el triunfo del candidato ganador Javier Corral Jurado al determinar que no hay elementos suficientes para causar nulidad en los comicios. Los cinco magistrados que integran el corum estuvieron presentes para dar validez a esta sesión, donde se dio lectura al análisis completo del trabajo entre 300 páginas entregado para justificar cada una de las respuestas que determinó el tribunal. Se trató del juicio de inconformidad 230 del presente año relativo a la elección del gobernador constitucional presentado por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo, encabezados en la propuesta por José Guillermo Dowell Delgado. Las causales de nulidad que solicitaron fueron el exceso de boletas impresas en más de 2.500 casillas, en tanto que en 3.280 se recibió votación por personas distintas a las facultadas por la ley, mientras que en otras más hubo irregularidades graves acreditadas durante la jornada, según constaba en el documento que se presentó. Los actores impugnadores refieren que el Consejo del Instituto Estatal Electoral transgredió la imparcialidad del proceso al no supervisar la impresión de las boletas y entrega de las mismas, de modo que no hubo tampoco claridad acerca del número preciso de la emisión de estos instrumentos, lo que produce una incertidumbre generalizada. También se aduce que no hubo un recuento conforme a la ley, sino que solo se hizo un solo proceso y entregaron actas cerradas en que adicional hubo ausencia de formalidades legales y además la diferencia entre boletas recibidas y sobrantes asentadas en las actas finales es una de 1.171.506, es decir, superior a la diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar. Como respuesta por parte del Tribunal Estatal Electoral, de las 2.285 casillas impugnadas se corroboró que en 1.364 la entrega de paquetes electorales se realizó en tiempo, pues si bien hubo algunos que se dieron 12 horas después de los centros de acopio, un total de 45 no presentaban alteraciones, salvo el caso de 34, pero los números finales coinciden con el conteo. Del mismo modo, de las 3.289 casillas impugnadas por la votación de personas distintas a las facultadas por la ley, en 413 ocurrieron que las personas señaladas no participaron, mientras que 6.280 ciudadanos en otras más fueron funcionarios que sí votaron, pero eran de este mismo distrito, por lo cual estaban dentro del estado nominal. Por último, en 44 casillas se anuló la votación al confirmar la acusación de personas externas al distrito. Por último, al respecto del dolo o error en el cómputo de los votos en que se impugnaron 2.318 casillas, se determinó que no había pruebas contundentes y el agravio fue solo en el dicho y publicaciones en la página de los actores, pero igualmente se realizó una revisión correspondiente. Esto llevó a encontrar que solo en 69 casillas hubo errores determinantes, que fueron declaradas nulas. En el caso de 600, las fallas fueron mínimas y no eran causales de nulidad. La causal genérica también fue desechada, toda vez que los recursos en sedes municipales, así como las diferencias en la impresión de boletas, están asentadas en las actas finales del Instituto Estatal Electoral, de modo que quedan infundados los agravios en este aspecto. De lo anterior, desprende que aunque no hubo un plan para la impresión y traslado, no hay una ley que lo marque como tal, es decir, hubo si bien un registro de ello por parte del IE, no hay una omisión, en tanto que no hay obligación, es decir, específicamente cuántas boletas se habrán de imprimir. Inclusive se mostró un documento en que se señaló que el IE propuso la impresión de más de 2.780.000 boletas, a pesar de que la lista nominal es de 6.637.187 electores, pero considerando también las 23.350 casillas especiales. Con todo lo expuesto, se determinó que los elementos presentados no son suficientes para causar la nulidad, ya que no hay evidencia necesaria para sentar un fraude como tal o irregularidades determinantes, como para hacer una diferencia en la elección, ante lo cual se desecha este asunto. En cuanto al juicio de inconformidad número 230 del presente año, promovido por José Guillermo Tobel Delgado y Gustavo Cordero Cayet, el primero en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y representante de la coalición conformada por dicho partido y los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza, y el segundo, como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, en contra de la elección de gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, celebrada el 5 de junio pasado, los cómputos municipales en los que se recontaron paquetes electorales de dicha elección, los resultados obtenidos en la elección, así como en los cómputos señalados, y en consecuencia, la constancia de mayoría y validez otorgada al candidato del Partido Acción Nacional, se determinó lo siguiente. Se declara la anulidad de la votación recibida en las 107 casillas descritas en el apartado sexto de la resolución. Se modifica los resultados consignados en el acta de cómputo estatal para quedar como se establece en el apartado sexto de nuestra resolución. Se confirma el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de gobernador a favor del candidato postulado por el Partido Acción Nacional. Remítase al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, copia certificada de la presente sentencia, a efecto de dicha autoridad, esté enterada de la modificación efectuada a los resultados del acta de cómputo estatal de la elección de gobernador del Estado de Chihuahua, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.